Y de Carlos Alberto González, 32 minutos, gana 12 de octubre, 1 a 0, corre Miranda y lo puede liquidar, espera Ferreira va Miranda, Ferreira de taco para Renault Los goles a los 5 minutos de ser convertidos en las canchas, Dines volvió a dar rebote el arjero, va en la contra ahora con Renault, Marca Sarabia se diluye todo Librado a Jona, Jorge Candia, Edgar Gamarra, Julio Enciso, Derli Soto y Vicente Basiel Renault con la pelota, carga Rolando Renault, coloca la pausa jugando para Pedro Vera Para generar jugadas sería Derli Corre para buscar la pelota, Renault abre la cancha Insiste, Renault levanta la pelota, espera, Ángel Martínez, Rolando Renault Va a buscar la pelota, de vuelta Martínez, tocando para Rolando Renault Atrás Para Renault Renault se apoya Por lo menos jugada peligrosa ahí, los dos levantaron La recaudación alcanzó la suma de 8.990.000 guaraníes por 760 boletos vendidos Torvera, adelanta para Ronaldo Renault Renault con la pelota, tocando el Eferi con Candovera, profundiza, busca de Renault Va hasta fondo de cancha, mete centro, pelota arriba al medio Con Guillermo Beltrán, Rolando Renault El balón viene para Sotis, producción general de Ricardo López Esto es Fútbol en Direito y la producción de Teledeportes Paraguay Por derecha, Rolando Renault y el pase viene para él Allí va Renault con la pelota, espera, Beltrán, sigue Renault, marca Vera, juega sobre Beltrán Fútbol, Fútbol, Fútbol Levanta marca Ángel Martínez, va a buscar Rolando Renault, tocando el medio De parte del arquero Jol Silva, con lo cual llega la Un tazo de Beltrán que deriva sobre Rolando Renault, se enredó con el balón, retrocede, clarifica Gira y rechaza la pelota para Rolando, Rol Jiménez, Jiménez por derecha, juega para Rolando Renault O sea, fuerza, llega, ahora encara, marca Mencia A Renault saca el centro, termina ganando Lecín falta Ángel Martínez, reclama a Milton desde el piso Levanta a Renault, anteriormente sí lo venían Un jugador que va muy bien en el salto, que es un especialista para anticipar Pero al que le cuesta girar, al que le cuesta girar Los videos, los goles del fútbol nacional, ataca, Renault escapó, lo quiere liquidar Lo quitó sobre Dos Santos, Dos Santos marcado por Vera Ya está auxiliando Renault, con el centro, Renault rechaza Insiste sobre el costado izquierdo César Llamas, recuperó Renault y sale la contra Y Pacielo va por izquierda y por derecha, Notario, le dieron a Notario Nechálico por scrolldez Los goles del hurio que llega por nonprofits Sonidos Los goles del hurio Commerce Los goles del hurio amiga Los goles ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!